Caramba, doña mi amor, como se nota Caramba, doña mi amor, ay, doña mi amor Rito, vamos, una tarde tropicalísima para que no señale A una rocha de mi vida, que cabezas y lloran Que robaron las urbillas, a nada, no se te me frían A una rocha de mi vida, que cabezas y lloran Que robaron las urbillas, a nada, no se te me frían A una rocha de mi vida, que cabezas y lloran Que robaron las urbillas, a nada, no se te me frían A una rocha de mi vida, que son de las records ¡Suscríbete al canal!